Música Nos encontramos en la casona del rectorado de la Universidad de Carabobo donde se está realizando una reunión extraordinaria de la Asociación Venezolana de Rectores A mi lado se encuentra el profesor Raúl López Sayago Él es rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador mejor conocida como PEL por su sigla Bueno, coméntenos profesor su presencia en este evento que entiendo que es para atender una serie de situaciones que se vienen presentando durante las últimas semanas por supuesto afectando lo que es la autonomía universitaria Sí, en efecto, la reunión que hoy nos motiva a estar acá en la Universidad de Carabobo es una reunión extraordinaria convocada por nuestra presidenta la profesora Cecilia García Rocha a los efectos de analizar un poco lo que ha venido siendo noticia en los últimos tiempos y es las amenazas que se ciernen sobre la universidad venezolana sobre todo sobre las universidades autónomas, plurales, democráticas y que han venido de alguna manera manteniendo con firmeza su posición ante la situación no solamente que afecta a la universidad nacional sino la situación del país últimamente se han suscitado eventos que nos preocupan de manera, digamos, de alguna forma que nos motiva a reunirnos sobre todo lo acontecido en el último CNU donde hubo un ataque de alguna manera bien notorio sobre las 10 universidades que, repito, tenemos una posición bien firme ante la situación del país y se nos tildó inclusive de golpistas o de promotores de un paro político para mantener a 300.000 estudiantes fuera de las aulas de clase cuando en ninguna de nuestras universidades ha existido un pronunciamiento por parte de los consejos universitarios de las autoridades en relación a paralización de actividad académica inclusive todos los rectores de las universidades nacionales que nos agrupamos en Averú y nuestros consejos universitarios han estado y han fijado posición en relación a lo que significa un paro de actividad académica porque esto de alguna forma afecta no solamente la prosecución académica de nuestros estudiantes sino que de alguna manera desmoviliza a la universidad venezolana cuando necesita, digamos, de la vivencia diaria de actividades académicas para poder ponerse de acuerdo y de alguna manera establecer estrategias que permitan que nuestros estudiantes nos acompañen en nuestras justas peticiones presupuestarias y reivindicativas de tal manera que, en modo alguno la universidad que nos agrupamos en Averú hemos llamado a ninguna paralización de actividades académicas si a esto le sumamos el conflicto que sucedió en la universidad de Zulia producto de querer elegir representantes estudiantiles que no vienen por la vía normal que es la elección de federación de centros estudiantes y de representantes del co-gobierno sino para representar a una parcialidad política eso generó un conflicto que todos sabemos en qué desencadenó nosotros rechazamos cualquier elección que se haga para una parcialidad política en cualquier recinto universitario si yo voy a elegir un representante del PSUV o de Acción Democrática o de COPEI o de cualquier partido político tendré que hacerlo en la casa de los partidos políticos nunca hacerlo en el seno de la universidad porque allí es un escenario donde simplemente elegimos los representantes naturales y genuinos de estudiantiles ante el co-gobierno universitario de la Federación de Centros y si a eso le sumamos lo sucedido en la Asamblea Nacional donde hubo ya una posición bien contundente en cuanto a un proceso de intervención porque eso es lo que se desprende de lo que se hizo en la Asamblea Nacional obviamente que tenemos que reunirnos para fijar posición en relación a esta situación que nos está afectando de manera directa a las universidades nacionales que dicho sea de paso es algo que es público y notorio somos las entidades y las instituciones que en estos momentos gozan de una mayor credibilidad a nivel nacional porque nos hemos mantenido en una conducta institucional hemos mantenido una posición firme y contundente independientemente de quien esté gobernando siempre reivindicando la necesidad de promocionar profesionales de altísimas competencias que vayan en prueba del desarrollo del país de tal manera que estamos el día de hoy para fijar posición en relación al ataque que se ha desprendido desde la Asamblea Nacional y que de alguna manera tiene que tener conexión con lo sucedido en el CNU y con lo que de alguna manera han venido pregonando algunos sectores radicales del gobierno que para nada quieren a una universidad plural para nada quieren a una universidad democrática para nada quieren a una universidad que promocione el talento venezolano y el mérito para crecer como país pero no son esas razones técnicas y amitativas las que en estos momentos están generando la paralización de actividades académicas son precisamente acciones de carácter gremial donde voluntariamente la mayoría del profesorado se ha sumado a esta paralización de actividades producto de que sienten un deterioro sustancial fuerte de su salario, de su calidad de vida pero además de eso sienten que no tienen las mejores condiciones para impartir, digamos, clases en una universidad diezmada por la falta de recursos presupuestarios para su normal crecimiento para su crecimiento, digamos, sostenido que es lo que tiene que privar para que una universidad se mantenga, digamos, al tope y se mantenga en las mejores condiciones de, digamos, de competencia no solamente con el concierto universitario nacional sino con el concierto universitario latinoamericano Bien, muchísimas gracias escuchan palabras del profesor Raúl López Ayago él es rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador mejor conocida como PEL bueno, fijando su posición frente a los planteamientos que se traen a esta reunión extraordinaria de la Asociación Venezolana de Rectores actividad que se está realizando en el rectorado de la Universidad de Carabobo para UCTV Noticias reportó Nicolás Brizuela ¡Suscríbete al canal!